¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puros suspiros con estas canciones! Y las canciones, la música es lo que nos llena el alma. Y si son con las voces de... La Chica Electrónica, Argelia Colín, y Rubí Esperanda. Morena, la causa fuiste De mi triste desventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana domingo Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va ¿Prieto pero que eres mi doy? ¿A dónde te vas? ¿Quién haré la despedida? Sabe Dios y volverá Respiro por la herida Mañana que no te vea Yo no sé qué voy a hacer No más suspira y suspira Pensando en tu querer Malaria, la suerte ingrata Malaria, tanto pena Que aunque esta pasión me mata Yo nunca te vea olvidar Yo nunca te vea olvidar Tu prietito ya se va Tiendale la despedida Sabe Dios y volverá Sabe Dios y volverá Sabe Dios y volverá No más suspiro y suspiro Cuando estás con tu pareja Y de repente Un silencio largo Y se te sale un suspiro Y te preguntan ¿Qué? ¿A qué contestas? Si estás pensando en otra situación En otra persona En otro cariño O pasión O recuerdo Lo agarran a uno en curva Ay, es que soy asmático No, no, no No se puede disimular así Como el estornudo, no Ese sale realmente por algo Que te está inspirando Emociones que ya se fueron O que pueden regresar Pero que están lejanas Oye, y la gente que es celosa De plano te dice ¿En quién estás pensando? No, pues claro Eso es obvio También suspiras cuando te encuentras Como muy tranquilo Con un placer de estar tranquilo No, yo creo que no El suspiro Está lleno de reminiscencias Rubí De la presencia de un momento De un lugar De una persona Pero es que Lo que dice ella Es como un descanso Como que Se te va el aire Pero el otro Es como que Te quedas pensando Y llega El suspiro Y así como que Se te nota Que estás Estás en otra cosa Que no estás Ahí exactamente Exactamente Te fugaste Sí Te escapaste del momento A mí me llegó a pasar Que cuando haces De chiquita De esos berrinches Buenos, buenos Que lloras Te pones roja Y todo Terminas No, pero esos son otros Es sollozo Suspiros Naturales Necesarios Y no sólo cuando eres niño No, también de adulto Sí, después de llorar Tranquiliza Desahoga Como que sale La emoción aquella Del llorar Es que El otro suspiro es Más profundo Y hasta tardas Y es cuando dicen Y ese Y no te das cuenta Es que eso es lo peor No lo puedes Ni controlar Y como dice El tamagotchi Y si pones cara De Es como el hipo Como el estornudo Por ahí dicen Que el suspiro Es un beso Que quisieras dar Entonces Tal vez se refiere a eso No No, no No hay necesidad Incluso puede ser Un pleito Que ya terminó En ruptura Pero recuerdas Los momentos Felices Que te dio Aquella Unión Por eso dicen Que suspiras Cuando evocas Algo hermoso Algo que te llena Algo que te llena Hay un poema Cortititito ¿Quién de ustedes Se acuerda? A ver De un suspiro A ver ¿Quién? Sí Es ese que dice A ver A ver El tamagotchi No es ese que dice Suspiro ¿Qué haces afuera? Dando que decir Métete adentro Bueno No Eso es un albur No, no No me refiero a eso No es de Becker Gustavo Adolfo Becker Es una cosa chiquitita Que dice Los suspiros Son aire ¿Ya se acordaron? Y van al aire Eso A ver Argelia Creo que es así Los suspiros Son del aire Y van al aire No, no, no Son aire Son aire Y van al aire Exacto Las lágrimas Son agua Y van al mar ¿Y el amor? Dime tú ¿A dónde va? Cuando el amor Ah, bueno Es que ahí ya A ver Completo A ver Los suspiros Son aire Y van al aire Las lágrimas Son agua Y van al mar El amor Cuando el amor se va Cuando el amor se va Dime tú Dime tú ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ándale Ahora sí Ya vimos Con una declamadora Con mala memoria Sí Pero buena emoción Sí Se refiere exactamente A esa Pues Decían rimas Y poemas ¿No? Sí Y eran fragmentos Muy breves Algunos Sí Cuatro Rengloncitos Sí Y hay otra Muy larga De él Que dice Que Volverán Las oscuras Volondrinas De tu balcón Sus nidos A colgar Pero aquellas Que oyeron Nuestros Esas No volverán Pero no me acuerdo De esa frase Pero aquellas Que vieron Nuestro amor O algo así Esas No volverán Sí Eso es muy famoso Muy muy célebre Era un poeta Fugaz Que con unos cuantos Renglones Emocionaba Es uno de los poetas Más importantes Y es Bueno Del continente americano Específicamente Centroamérica Claro No Es español Español A ver Que averigüen Nuestros compañeros Pero No No es español Gustavo Adolfo Béquer Ahorita Y que nos lo averigüen Ellos que tienen La respuesta Instantánea Como se da ahora A nuestras dudas Por el internet Gustavo Adolfo Béquer Es sevillano Sevillano Y muere En Madrid Gustavo Adolfo Béquer Poeta Y narrador Español Perteneciente Al romanticismo Su obra Más célebre Rimas Y leyendas Un conjunto De poemas Dispersos Y relatos Reunidos En uno De los libros Más populares De la Literatura Hispana De 61 años Jorge Campos Hernández En Gustavo Amadero Cuando tenía Siete años Me enseñaron Que un suspiro Es una semillita Que nace del corazón Y se manifiesta Con los labios Ah, qué bonito Aquí está el texto Original De este fragmento Hermosísimo De Béquer A ver, ahora sí Ya lo tienes en tus manos Argelia Colín Saborealo Ya es mío Los suspiros Son aire Y van al aire Las lágrimas Son agua Y van al mar Dime Mujer Cuando el amor Se olvida Sabes tú A dónde va Enrique Armas Quesada De 77 años En Iztapalapa Suspiro del alma Que sales a relucir Si no ha de cumplir Su intento Mejor quédate adentro Ya no des más Que decir Despacito Saboreando Lo que no sabemos Si es inspiración De quien la manda O Tomó De por ahí Ese pensamiento Pero saborealo